El día de hoy tenemos una invitada especial, Adena Rendón, que es supervisora de la marca Jura México y es una verdadera especialista en el uso y manejo de este tipo de equipos. La marca tiene ya en México 15 años. Nosotros nos manejamos en tiendas departamentales. Aquí nosotros manejamos lo que son diversos modelos. Todos son de uso doméstico. Manejamos otra línea que es de línea comercial. En este caso tenemos la J9. Es una cafetera totalmente automática. Tenemos una pantalla de inicio donde nos da lo que es cappuccino, latte, leche caliente, expreso, café o agua caliente. Si el producto que ustedes desean no está aquí, como dos expresos o dos ristretos, entonces ya lo podemos buscar en el carrusel de bebidas que tenemos en el Rotary. De este lado la cafetera nos da lo que es cappuccino, latte o pura leche caliente o pura leche espumada. Y de este lado nos va a dar lo que es el café, expreso americano, ristretos, una o dos tazas al mismo tiempo. Es la única marca que se pondera en tener gramos de café. ¿Cuántos gramos de café quiere cada quien que le muela? Nosotros nos manejamos como una barra de café gourmet. La cafetera nos da hasta 5 intensidades de café, lo que es ligero, suave, normal, fuerte y extra fuerte. Tiene lo que es su bandeja de residuos. Gracias. A base de imagen me va a indicar que le llene el agua. Tenemos lo que es la cuchara medidora. Esta cucharita es para la medida del café molido. Es para cuando queramos agua caliente. Le quitamos el capuchinador y le colocamos este aditamento. Oprimimos agua caliente y nos va a dar el agua por este lado. Ahora vamos con la micro 9. Es una cafetera más pequeña en capacidades. Diferencias son únicamente lo que son capacidades y la pantalla de cristal líquido. Esta es una cafetera mucho más pequeñita. Me cabe menos agua, menos café, pero nos da la misma calidad de café. Aquí tiene un panel de control donde nos indica lo que es enjuagues, cappuccino, latte maquiatto, agua caliente para alguna infusión de té, expreso y un tipo americano. Tiene su contenedor de agua, contenedor de café en grano. Aquí tiene para café ya molido. Es una cafetera totalmente de uso doméstico también. Este tipo de cafeteras no se recomienda tenerlas en cocinas. Más bien es para lucirlas, para presumirlas, para cuando lleguen invitados vean su cafetera Jura. Y cuando alguien le pregunte en dónde la compró, en tiendas departamentales como Palacio de Hierro y Liverpool, ahí las tenemos. Les presento lo que es la A9. Esta cafetera, de diferencia de las otras dos, es totalmente touch. Igual tiene un carrusel de bebidas, que es lo que van a elegir. Aquí nos da lo que es el cappuccino, café latte, un expreso. Esta nos da dos expresos o dos americanos, pero continuos. Aquí tiene su contenedor de agua, contenedor de café en grano, contenedor de café ya molido también, y su bandeja de residuos, que lo tenemos de este lado. Adriana, muchas gracias por esta valiosa información. Gracias a todos ustedes. Mi nombre es Jaime Rentería, barista embajador de Jura México. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales con el hashtag Experiencia Oscura y en nuestra edición impresa de los rostros todos los domingos. Síganos por ahí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.